La bombonera, 4 de la tarde más o menos, la presentación oficial de Cavani, Fabio querido. Exactamente, Mauri, bueno, las 4 de la tarde van a abrir las puertas a la bombonera para que todos los socios concurran a recibir a Edinson Cavani, el refuerzo de lujo, no digo de Boca, del fútbol argentino, porque realmente es un jugador que ha descollado con varias camisetas, sobre todo también con la Celeste de Uruguay. Bueno, Cavani llega, ha firmado su contrato hasta diciembre del 2024 y Boca lo espera con los brazos abiertos porque, al ser refuerzo, lo puede utilizar para la Copa Libertadores y también para la próxima Copa de la Liga. Bueno, Cavani será presentado hoy alrededor de las 6 de la tarde, por eso que las puertas de la bombonera se van a abrir a las 4 para que todos los hinchas lo vayan a recibir. Yo me imagino, y calculo que no me voy a equivocar, que va a ser algo parecido a aquel día que retornó Carlos Tevez, bueno, que se abrieron las puertas de la bombonera y que uno decía, che, pero se juega un partido, no, en realidad era para ver a un jugador. Bueno, hoy me imagino algo parecido con miles y miles de fanáticos jeneises que vayan a recibir a Edinson Cavani. La pregunta también radica en, ¿entra Cavani a jugar? ¿Quién es el que sale? Algunos dicen, ¿saldrá Benedetto? ¿saldrá Merentiel? Bueno, es tarea difícil para el director técnico del Miró. Vos decían, lo van a recibir con los brazos abiertos. Yo te iba a preguntar, ¿y Benedetto también lo va a recibir? Y bueno, yo creo que a Benedetto ahora un poquito le va a picar, me parece que, bueno, justamente porque es el puesto de él, pero va a ser linda tarea para el Miró para ver qué lugar le acomoda a Cavani. ¿Cómo está futbolísticamente y cómo está físicamente? Físicamente está impecable porque se estuvo entrenando, menos los últimos días, se estuvo entrenando con el Valencia, su anterior equipo. Y bueno, futbolísticamente lo que veníamos comentando aquí en la primera, no estaba jugando tan habitualmente. En el último tiempo había jugado 28 partidos, había marcado 7 goles en la última temporada. No es mucho, no era habitualmente titular, pero no nos olvidemos que este jugador que tiene 36 años es realmente muy importante para lo que significa el fútbol argentino. Muchos también se preguntan, ¿podrá debutar el miércoles cuando Boca esté jugando contra Nacional? La verdad que es muy difícil porque recién hoy se va a presentar en Boca, lo van a presentar con todos y seguramente la próxima semana en la revancha va a ser el debut de Edinson Cavani con la camiseta de Boca. Ahora, refuerzo de lujo, Edinson Cavani hoy a las 6 de la tarde, presentación La Bombonera. Que no es el único refuerzo, Fabio, ¿presentarán alguno más de los que han llegado últimamente o solamente será la fiesta exclusiva para Cavani? Sí, esta exclusiva para Cavani. Hoy, sí, 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 las estrellas seguramente piden exclusividad, no por Cavani, pero lo merece. Más allá de Blondel, más allá de Hanson, de las figuras que pueden ser a Boca, bueno, lo de Cavani va a ser totalmente aparte. La Bombonera hoy va a recibir al astro uruguayo. ¿Y va a haber algún grupo, algún evento que acompañe todo eso? Seguramente, seguramente algún grupo de esos que le gustan a Juan Román Riquelme cuando estuvieron en la despedida, algo va a haber. Bueno, pero se prepara una Bombonera que, bueno, la gente de Boca va a ir con la familia, van a estar seguramente, mirá, acá hay un tema que me parece que vale la pena mencionarlo. En principio va a ser para socios, pero atención, porque algunos dicen, como pasó la otra vez con Carlos Tevez, que el que no es socio se acerca temprano y capaz que te dicen, bueno, pasa, y a medida que se va acercando la gente, ahí se intensifiquen los controles para verificar que entre los socios solamente. Pero igualmente, la Bombonera va a abrir las puertas temprano, cerca de las 4 de la tarde. Y bueno, Silvina, ¿qué te parece a Bocavani? ¿Va o no va? Es un poco grande, pero bueno, siempre tuvo mucha calidad eso. Un gran jugador, eso no lo vamos a descubrir. Aparte, los uruguayos nos dieron muchas alegrías, igual que los colombianos. Así que vamos a tenerle fe, vamos a apostar unas fichitas por Cavani, ¿por qué no? Bueno, y una anécdota de Cavani, él de chico dice que admiraba a Manteca Martínez, aquel gran jugador de Boca, oriental, uruguayo, aquel que por ejemplo lo hizo con la River, se trepó al alambrado y Cavani un día dijo, me encantaría emular a mi ídolo que era el Manteca Martínez cuando se trepó al alambrado de la Bombonera. Bueno, ahora va a tener la oportunidad. Perdón, pero que trate de no tener una amarilla antes de treparse al alambrado porque le van a sacar la segunda y lo van a rascar. Claro, que se tiene que cuidar. Bueno, seguramente él va a querer gritar algún gol como el Manteca Martínez en la década del 90, pero Cavani ya es una realidad. La tercera fue la vencida, como dice el refrán, porque la primera vez no pudo ser, la segunda tampoco. En esta tercera oportunidad que Boca lo ha buscado a Cavani, Cavani dio el sí, Riquelme estuvo muy activo en este tipo de negociación, lo pudo convencer, se pudo destrabar la salida a Valencia y por eso Cavani es refuerzo de lujo en el fútbol argentino. ¿Por qué la 10, Fabio? Porque podrían haberle dado otra camiseta, pero justo la 10. Sí, generalmente él no utilizaba esa camiseta, pero bueno, el 10 es un emblema de Boca, ¿no? La ha usado Juan Román Riquelme, la utilizó en algún momento también Carlos Tevez y yo creo que le dan la 10 como para que sea la verdadera manija de Boca en el ataque Xenaice. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que sucede allí. Último momento.